No, pero a necesitar oscurir, no siempre quieres sugerir, honrar en la vida. Hay tantas maneras de no ser, tanta conciencia sin saber, adormecida. Merecer la vida no es callar ni consentir, tantas injusticias repetidas. Es una virtud de dignidad y es la actitud de identidad, más definida. Eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. No, permanecer y transcurrir, no siempre quieres sugerir, honrar en la vida. Hay tanta pequeña vanidad en nuestra tonta humanidad enseguecida. Merecer la vida es seguirse vertical, más allá del mal de las caídas. Es igual que tarde a la verdad y a nuestra propia libertad. La bienvenida, la bienvenida, eso de durar y transcurrir, no nos da derecho a presumir, porque no es lo mismo que vivir, honrar la vida. Muchísimas gracias. Gracias. Gracias.